buenas en el anterior vídeo de miramama salgo por la tele veíamos un vídeo bastante guay sobre una partida que se desarrollaba en hill 400 con niebla y demás era una ofensiva y aquí vamos a ver un par un warfare y demás no va a ser muy largo pero yo creo que es muy interesante y que sé quién va a ser el antitanque preferido de toda la partida así que bueno espero que os mola el vídeo ya os digo no va a ser muy largo pero espero que salgáis y si os mola pues ya sabéis lo ponéis en comentarios y es lo que te la gana un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente cómo te llamas no lo veo de salvar la vida cómo te llamas vale sigue pegando un barrido no dispare al lado de un spot de un sniper los estás exponiendo de visión a ver si captas vamos a buscar gente vamos a buscar gente mesito me no sé cómo vamos a ver con la mp 40 hasta dónde llega cubre bailecito el típico bailecito típico bailecito ahí en la puerta a miguel corriendo detrás vamos a ver miguel cómo se lo curra vamos miguel tú puedes vamos miguel no desistas miguel cambia de marcha miguel miguel jodóis haz algo miguel vamos miguel va no no tuerzas hombre que pierdes venga miguel yo creo que el comandante porque son tres dentro del tanque tiene que estar flipando como diciendo un hijo de puta viene a correr detrás nuestra huye oye buena buena esa ha sido buena estrategia la dispara el camión y puede ser que la onda expansiva se cargase a miguel pero es que miguel se está desinflando ya miguel está totalmente desinflado ayer se fue cogió sus cosas y se puso a navegar miguel le sale el higadillo por detrás disparale hombre esto es lo mejor que he visto en mi vida miguel y ahora corriendo detrás tío hostia miguel hostia miguel se ha cagado que ha visto girar la torreta estos tres se han metido en un puto verá verá en general aquí que flipas y yo creo que van a durar nada miguel sigue miguel no desiste ojo que miguel se la puede hacer miguel confiamos en ti miguel está cada vez más cerca miguel lo va a lograr lo va a lograr no hay que putada vamos miguel venga 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 oh no 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 bien 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 miguel 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 la ha puesto la satchel miguel la ha puesto la satchel miguel la ha puesto la satchel hostia que grande miguel tío eres un puto grande tío por favor que reviente vale y miguel se ha salvado voy a seguir grabando vale porque quiero ver esto en directo voy a coger un buen plano tío quiero un buen plano hostia que susto miguel sigue vivo de puto milagro miguel quiere ver como explota miguel se está enfrentando un tanque solo por ver como explota miguel no te preocupes que yo estoy grabando miguel oh la épica de miguel señores la épica miguel beso en la frente miguel ha muerto con su propia satchel pero de putísima madre tío de putísima madre vamos a ver al viejo de lethal cuidado oh oh implacable vamos lethal que tienes un panzer por dios trata de arrancarlo va a intentar hacer la de la saltadiña para darle la vuelta oh surprise motherfucker dice oh surprise motherfucker eres un viejo letal eres un viejo eso hostia ha ido a cagarle en el cuerpo ojo que tenemos dos panzers uno que ya está más perdido que la hostia hola venga otro casco o sea menuda juerga hay aquí eh menuda juerga hay aquí zuccov está cerquita de morir a tomar por culo zuccov y sigue quedando un panzer 4 ojo a lo seguro que jesucristo ha vuelto están tomando el último punto pero creo que pierden antes del anterior mira miguel el gran miguel el héroe de este vídeo chaval miguel dispara bueno está disparando al agua no sé hasta qué punto podemos denominarlo ya héroe uy uy miguel está jodido como arroja el dos mira uy 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 oye miguel es un puto crack eh vamos a quitar ahí cristovilla oh se hace un va cristovilla a tope de power ahora va jesucrist oh bueno pierden punto antes de recuperar el último así que hay batalla por delante me gustan estas visiones solo para ver la gente que cae uno uy dejar al muerto hombre que ya está muerto aquí tenemos a y paum ya no lo tenemos hola y acabo de reventar uno hostia chaval mire 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 ah pues no pero hombre gátale ahí un tirisco oh a tomar por culo ahí va y van avanzando y van 0-1 una granada ahí sin puto ton ni son trisico que se la está viendo venir trisico trisico creo que la va a diñar ur trisico sigue vivo vamos trisico vamos 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 otra granada ese ya está más cerquita pero nada sin ton ni son también pum vamos madre mía tú que intensidad tío o sea esto es como salvar soldado a Ryan eh no Trix tío no sé ni cómo se pronuncia tío aguanta tú puedes si logra cargárselo quedan 4 minutos si logra cargárselo sería la puta hostia eh qué cosa más rara ha hecho el fusilero ese venga bim 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 vamos Trixio hijo haz algo espera 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 que el panzer se va a hacer la polla un lío el panzer se va a hacer la polla un lío uy ha sido eso qué hace hostia hostia pero que random Trixio dale Trixio muy uy Dios Trixio ha muerto ojo que aquí hay una hay batalla bueno ya no ya no o sea esto es increíble esto es increíble tío estas partidas mañaneras molan demasiado bombardeo algo se ha quitado este tío me recuerda a Murcia City por cierto estáis pensando en en qué piensas Murcia City nadie es murciano ahí 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 lo lleva a Wallhack o está disparando el boom el panzer ha entrado en town center tres minutos no llegan pero hubiera sido la puta hostia ojo ojo sniper sniper vamos Charlie vamos Charlie vamos Charlie ooooy no que ya me dirás que mierda hace una recon aquí pero no digáis nada Kiko va a caer Kiko va a caer rojilla ya verás como cae mira Kiko hostia si tus compañeros te han tenido que decir algo cabrón vamos 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 mítines león parece una empresa de publicidad que hace stand de mítines y eso ponelo en google y lo encontraré la muerte llegó a su fin no la vida bueno que se ha ido a la puta vaya letal haciendo la paloma dice por la puta también ojo que se ha salvado letal de bombardeo no está muerto por el agua si hubieran tenido 5 minutos más y este camión no estuviera seguramente el panzer llegaría a town center y hubieran cogido espectacular Miguel Miguel es el hombre del vídeo se lo están comiendo y nadie baja a defender nadie baja a defender es un lujo es un visionario hostia que putadón chaval claro hombre lo primero es curarse vamos pinchazo y a seguir disparando hostia os va a pillar a los tres os va a pillar a los tres os va a pillar a los tres ole ha hecho una cosa muy rara con 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 la cabeza en sí como drácula con la drácula hola chaval que limpieza se acaban de hacer diseñar en el caso de todo el mundo aquí la virgen vamos vamos están construyendo algo aquí están construyendo una barricada parece no se ve el blueprint tres dos uno ahí uy 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 pobre árbol a las barricadas eh hostia macho esto está uno fuera dos fuera va a salir aquí en tres dos unibras hola otro como avanza la mg avanza la mg avanza la mg si se mete por aquí va a hacer un destrozo de la hostia ahí los lleva uuuh que destrozo que destrozo madre mía madre mía madre mía madre mía y uy ahí están quitando al garry rápido eficaz la mg ha sido crucial sniper fallando a cinco metros punta bien hola vale hola han desaparecido o sea el ingeniero ha desaparecido ojo ojo que aquí se va a liar ojo que se va a liar aquí oh hola ha pisado a cabeza al pobre colo o lo tomas por culo Thanos pues eso uy vamos a ver explosión de jugadores el nuevo garry que está liando el camión que está liando ¿dónde va? por este creo que ha salido aquí madre mía hay un tanque por aquí zurriendo y como llegue a ver el ángulo bueno para cascarle al garry ya verás que raíz es 3 3 2 1 vamos por culo el camión 3 2 1 uy y corrigir un poquito para la izquierda hola lo dicho pasando el puente del ebro de puta coña que no le ha pasado nada llevaremos ahora ahora el colo este otra vez al suelo la paloma no puede ser verdad esto no puede ser verdad este garry tiene una pinta de que va a reventar dentro de poco esto es un poco raro son de estas cosas que pasan en Helelud que son un poco rarillas un médico llevando un antitanque vamos dispara a ver cuánto se quita pues no vaya a ver mismo hostia la artillería ojo con artillería sobre el puente modificalo anda boom acaba de cargarse a los de su equipo porque el lado alemán no tiene artillería se ha cargado a su equipo su propio equipo enterito todo lo que había salido en el garry tomado por culo madre mía hostia bombardean camino ahora que todo se ha guiado tampoco ha hecho mucho ojo que vuelven a cruzar uno fuera otro se cae al agua adiós 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 ah pues no se ha librado adiós 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 a entre ком est 76 Gracias.